¡Uff! Que yo no enchufo en el techo ¡Ha sido la tostada! ¡Ha sido la tostada! Nos vamos a jugar el tema del siguiente stream del otro Esto, por cierto, no es solo Nos hemos rido una vez se acabó el stream No, no, no Vais a tener que llevar la cuenta O probablemente si lo resubo a YouTube Estaréis viendo el conteo por algún lado Y pues quien más numeritos tenga al final de la jornada Es el perdedor Yo ya estoy sirviendo como un imbécil Un michi, ¿o no? No se me ha rido los dos O solo yo O sea, el resto de que se cayese me daba igual Pero que colocase bien de nuevo Pero colocase bien de nuevo, nos ha matado A los dos No puedo Vale, lo evitaba ¡No, señor! Estoy muy estúpido, Sandra Me están dando ganas de reír todo ¿Qué pasa? Estoy suspirando ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¡No pongan la mano, imbécil! ¿Por qué? ¿Qué han hecho? ¿Pero señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ya me he rido otra vez ¿Y el del perrito? Sí ¿Por qué? Mentalización Vale, va ganando Sandra Va ganando Sandra Va ganando Sandra Te ríes Va ganando Sandra famili ¡Family! 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 ¡Fam! ¡Family! ¡Family! family! ¡Family! 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 ¿Qué era eso? Era el señor de Let me solo her No estoy muy segura Eso soy yo cuando laalı Hay muchísimos vídeos de memes de gente jugando a los bolos y de eso también de gente que se le cae a la comida. Casi me río con eso también. El gi ese no ha sido una risa. A este lo conozco, este me hace mucha gracia. Es que es emocionante. Es como la evolución del coso del DVD que va rebotando. Está casi. Está casi, ¿eh? ¡No! Me he reído, ¿verdad? Me he reído, ¿verdad? Me he olvidado. Me he olvidado que estamos cuando decimos reído, ¿verdad? ¿Tú te has reído? Sí, también. Debo decir. ¿Ok? He sobrevivido. He sobrevivido. Quería reírme, pero no lo he hecho. Quería reírme, pero he aguantado. Tres, tres. Uf. Es que con los animalitos no voy a joder. No, no, sí. Las tres que nos hemos reído. O sea, los tres vídeos que nos hemos reído cada uno, dos eran de animalitos cada uno. No sé cuál ha sido el otro. Los animalitos no voy a poder. Es que los animalitos son muy complicados en no reírse, ¿eh? Es muy duro esto. La policía. ¿What the fuck? Viene Michi. Sandra se va a reír. Unexpected. ¿What? Sí, muero con eso. ¿Un brogue? Está bien. No lo sé. ¿Es un parque infantil? ¿The fuck? ¿What? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Mira, imagínateles planificando algo maligno. Solo cuenta por una, ¿eh? Solo cuenta por una, solo cuenta por una, solo cuenta por una, solo cuenta por una. ¿Me estoy riendo del mismo vídeo? Esto es genial. ¿The fuck? ¿El sonido? ¿Te acuerdo? Estoy sufriendo Yo también ¿Qué es eso? No lo sé Missing Cat Ahí está Es verdad ¿Qué haces en esta situación? ¿Lo pillas? Imagino que sí, ¿no? O llamas Si está quietito Lo del fuego no pasa Oh, no Michi, ¿no? Esos son los michis A las 3 de la mañana, ¿verdad? Literal Yo es que no puedo Convivir con michis Porque sea alérgico ¡No! ¿No se esperaba? No lo sé ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, el michi ese también casi! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso es perfecto! ¡Guau! Casi, ¿eh? Casi Yo y casi No, ángel Te ha reído 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 Es que ha dicho ¡Oh, shit! No, no me aúyes Eso es peor ¡Oh, shit! Que guay Oh, Dios, casi ¿De fuck? ¿Qué le pasa a el borrito? Es un ocho hormiguero ¿Eso era pan? Creo que sí Parecía pan de hot dog ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Bumba? Oh, Dios ¡No! ¡No! Te ha reído, ¿eh? Sí Te ha reído Te ha reído Y yo no sé si contármela Porque yo he tenido Una sonrisilla ahí Un poco pequeña Pero creo que no ha llegado A risa, risa Es bueno, ¿eh? Es bueno Era bueno el jodido Era muy bueno Es que además Me daba toda la expectación O sea, ya me estaba entrando La risa No, el chat No me lo ha contado Como risa Estoy diciendo Está diciendo el chat En este momento Se está afrontando Ven conmigo Vas perdiendo, Sandra Vas perdiendo Estoy en racha Estoy en racha, ¿eh? Estoy en racha Oh, fuck Pero no hagas eso ¿Cómo agarré? ¿Qué haces eso? ¡Ah! Es español además ¿Es español? ¿Michi? ¡Ay, qué mono! Así no Una cosa De hacer girar La moneda Si hubiesen bailado Los dos más tiempo ¡Lol! ¡Lol! Esto me hubiera pasado A mí también ¿Qué pasa? ¿Te has rido? Un poquito Bueno, yo me he rido Un poquito La de antes Vamos a Vamos a no contarle Esta de Sandra Que se me ha olvidado No, vamos a no contarla Vamos a no contarla Porque no ha sido Una risa, risa Ha sido un Como he hecho yo antes Una risa elegante Vamos a ser justos Si no cuenta para mí No cuenta para ella No puede ser Ostras No puede ser 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 Un hombre Un hombre Él decidió Se mealı Alf bị ¡Jol! El El Slice ¿Cuándo te decimos que en merendar está prohibido? Pobre perrito ¿O lo están intentando todos y ninguno puede? Pero Patito, sal de la carretera. No lo acostumbráis a ir a coger comida ahí, chicos. Aguanta, aguanta, aguanta. Era muy largo además. Joder, era duro, eh. ¿The fuck? ¡Que ha pescado! Casi, casi, casi me tiene este trame. ¡Vaya hostia! ¡Pero ponte cinturón! No te van a creer en clase, señor. Estaba enfadadísimo, eh. Casi me veo. Verás la hostia. ¡Oh, qué dolor! Por favor. Hola. No le pegues. ¿De qué? ¡Los ojos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He cerrado los ojos! ¡He cerrado los ojos! ¡Por si me venía la hostia! eso no puntúa solo ha sido cerrar los ojos ya lo conocía si no me hubiese reído pero que es una lámpara dios mío además parecía un restaurante por favor no mi chif oh no me hace mucha gracia hay un enchufe en el techo ha sido la tostada ha sido la tostada porque ya no estaba me estaba pidiendo gracia allá y ha hecho vencido por una tostada vencido un día más dios doble doble y encima creo que he escupido mientras me reía no puede ser como puede ser ahorita porque me lo tengo que pasar bien odio la diversión pues nada va ganando así de pronto vencido por una tostada y un perrito destruyendo la navidad y luego estará ahí como que no rips maravilloso yo quiero hacer eso darte un cabezazo con la cámara o obtener muchos snacks obtener muchos snacks no, no, no es una buena ruta señora no es una buena ruta madre no, he visto este no este es tu bueno en el video que he visto hace unos meses ¿qué? 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 hola hostia de miedo ah, eso es pequeñito o no no, no es pequeñito eso no es pequeñito pero está viendo las arpas que tiene o sea, eso te hace daño pensaba que estaba más lejos o siquiera un cachorro o algo ¿por qué le está dejando entrar? no lo sé uff he sufrido mucho uff, qué cerca ha estado no, no, no ha habido risas ahí no ha habido risas ahí no me contéis nada no me pasó una vez a mí también he pasado bastante más humillantemente se te va a caer, ¿verdad? oh, sí, ¿quieren poner un log en el fuego? ¿quieres un log en el fuego? ¿qué? ¡no! le va a dejar marca ¿te haces, como, el bosque, crees? bueno, ahora es el momento estás bien en realidad, se ha ido muy bien ¿sí? hola aw oh 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 look at that you found it I found it that means we can fix your car yay what you want to put anything else? yeah, and then what would you like? a double smoked bacon and an egg and then one double smoked bacon egg and cheg you got it anything else? where is you expecting to go? aw Me gusta este sonido, mira Pero no tiene nada de cuidado Cogiendo al gato, me pone nervioso Ojalá en el drop Ojalá hubiera bajado en el drop De la música Tú y yo ahora mismo, está en nuestra competición Ahí está todo destrozo No es una buena idea No es una buena idea No creo que lo sea Me gustan mucho las ratitas No puede parar de liarla Soy yo Estaba a punto de reírme Yo creo que lo haré Me gustan mucho las ratitas Te he rido 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 Hemos empatado Hemos empatado Hemos empatado Hemos empatado En este preciso instante Ha habido un empate Pobrecito 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 la que ha liado Yo cuando son bichos que la lian me siento identificado siempre, no puedo evitarlo Madre mía Aquí te vas a reír Eso me ha pasado en el tren Oh no pobrecita Au Wow Te va a perder la mano No Pobrecito Oh no ¿Por qué pelea con su cabeza ese señor? ¿Qué está pasando? ¿Pero WTF? Y encima gana No entiendo nada Esa señora está secuestrada Está luchando Está luchando por vivir aparentemente WTF? 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 El peor depredador de la historia No WTF? 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 He estado muy cerca. Eso parece una mala idea. Dios mío. No, 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 no. ¿Pero no sigas? ¿Pero no sigas? Pobrecito. No. Ay, no. Pobrecito. Me da mierda de saltos internamente. Awww. Bye, Bean. Bye, Bean. No. Cagaste. A mí eso me pasó. A mí eso me pasó. La bajolinidad es peligro, eh. ¡Oh, my fucking God! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Está pidiendo de comer en un parquímetro. En un curso de parking. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¡Oh, no, me reí! A mí me ha costado no reírme, eh. Pero un punto más para mí. Un punto más para mí. Me he olvidado otra vez. No. Un punto más para mí. Un punto más para mí. 6, 8. 6, 8. 6, 8. Hello. Oh, no. Oh, no. Qué bueno. Ay, gusta Goodboy. Mira qué carita de Goodboy. No. Qué tonto. Qué bueno. Es bueno, eh. Gato, no. Gato, no te tires. No, haz el indian a Dios. Uf. Uf. ¿Por qué está plantando una plancha de una pizza? Ah, está cortándola con la plancha. ¿Qué? ¿Te vas a llevar un bocado? ¿Te vas a llevar un bocado? ¿Te vas a llevar un bocado? Es una tercera, ¿no? Ah, no. No, no. No, no. No, no. ¿Te vas a llevar un bocado en tu bol? ¿Te vas a llevar un bocado? ¿Es delicioso? ¿O te vas a ir a dormir? No, no. ¿Qué? ¿Te ha tenido que doler eso? ¿Te ha tenido que doler eso? ¿Te ha tenido que doler eso? ¿A esa gata que se le torce el hocico al revés? Si me muero por los dientecitos. Me encantaba la música de Devil Morty. WTF? Casi, ¿eh? Casi. No. No. Ala. Voy a estar en la basura, ¿no? Cuidado, vieron perrito. Te vas a reír. Pues yo casi. Yo estoy intentando subir a Gamita. Awww. Yo. ¿Estás bien? Sí. ¿No? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? What the fuck? Áng media de Bitcoin. Padre grandios. F***. ¿Qué duérgica del Tátano? ¿Qué duérgica del Tátano? ¿Tátano? Yo jugando al básquet, desde luego. ¿Por qué dirías eso? Y qué huevos tiene al decirle la vasilla a la policía. Me ha gustado el de la ketchup. ¡Oh, héroe! ¡Oh, héroe! ¡Oh, héroe! ¡Oh, héroe! ¡Oh, héroe! ¡Granji, granji, granji! ¡Granji, granji, granji! ¡Buah! ¡Ey, fíj! ¡Granji, por favor! ¿Por qué haría eso? ¿Están apagando un neumático en llamas? ¿Cómo se hace ese pumpkin? ¡Uhhh! ¡He ganado! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado, Sandra! ¡Se ha acabado, Sandra! ¡Se ha acabado, Sandra! ¡Te he ganado, Sandra! ¡Te he ganado, Sandra! ¡Te he ganado! ¡Si te ríes, pierdes este canal! Tendrás que cumplir un castigo. Ahora soy propietario de tu próximo stream. Y he decidido que tengo muchas ganas. Antes de todo, vamos a hacer una pregunta preliminar. ¿Cuánto has jugado Dota, tú? Nunca has jugado Dota. Dota ni Dota 2, ¿verdad? No sé cómo se juegan. Me lo voy a pasar muy bien. No sé si ese juego tiene competitivo. Pero si tiene competitivo, me lo voy a pasar muy bien. Viendo un vídeo tuyo. De un competitivo de Dota. Ese es tu castigo. Pero me vas a acompañar. Yo tampoco tendré ni idea, pero supongo que te puedo acompañar. Digo yo. Si queréis ver el stream de Dota, de Sandrita, pasados por el canal de Ebety, os lo dejo en la descripción. Y además, ella y yo tenemos una partida de rol, en la que jugamos los dos y nos lo pasamos muy bien, que también os dejo por aquí. Y si estáis viendo esto en el momento de la emisión, seguramente yo ahora mismo estoy en stream. Así que, pasados por mi stream a saludar. Adiós.